¡Han el Colorado! ¡Te ha vincit! ¡Te vincit! ¡Te vincit! ¡Han el Colorado! 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 ¡ Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Y arde la ciudad, suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, suena en tu mirada gris Mires donde mires, ella está ahí Mires donde mires, ella está ahí La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír